Nos encontramos ante la gran mayoría de Suzuki en el Salón de París, el Ignis. Un pequeño todocamino de 3,7 metros de largo y 5 puertas propulsado por una mecánica híbrida 1.2 gasolina eléctrica de 90 caballos. Se trata de un modelo muy ligero, pesa poco más de 800 kilos y que a diferencia de lo habitual en los coches de su tamaño, estará disponible con tracción delantera y total. Por ahora se desconoce su fecha de comercialización en España. Por cierto, ¿qué opináis del diseño en su trasera? Cuenta con dos grandes faros para golpes pintados en negro y es bastante robusta y peculiar. 3. Es uno de los grandes protagonistas de Citroën en el Salón de París. Y es que la tercera generación de este urbano ha cambiado por completo su planteamiento. Ahora mide 3,99 metros de largo. Cuenta con una carrocería de 5 puertas y adapta una estética inspirada en la del C4 Cactus. Como podemos ver en sus marcados pasos de ruedas, los airbumps, que son las protecciones de plástico en la parte baja de las puertas, o su techo en color diferente a la carrocería. Por lo demás, los principales cambios de diseño se dan en el frontal, donde podemos observar una doble óptica y un paragolpes muy robusto. En cuanto a los motores, ahora mismo está disponible con mecánica de gasolina y diésel de entre 68 y 110 caballos. Estamos en el interior del Citroën C3. Un modelo que destaca por su original salpicadero, muy limpio sin apenas botones, y un puesto de conducción muy cómodo gracias a unos asientos que parecen butacones. La parte del diseño es heredado del Cactus, aunque por ejemplo la instrumentación es más completa y cuenta con reavoluciones. En cuanto a la pantalla de la consola central, es la gran responsable de que en el salpicadero apenas haya botones. Tanto Citroën como Peugeot están utilizando esta solución en sus últimos modelos. Sin embargo, tiene una pega, y es que resulta algo complicada de manejar en marcha. Tras tres generaciones y más de 40 años en la venta, el Honda Civic es el coche con más historia de nuestro mercado. Ahora la firma japonesa acaba de presentar la décima generación del modelo en París. Es un automóvil que a simple vista resulta más grande y bajito que su antecesor, que estrena nueva plataforma y que estará impulsado por motores turbo de gasolina 1.0 y 1.5. Además del conocido diésel 1.6 y de TEC de 120 caballos. Espero hasta prácticamente el final de la vida comercial del CIMC actual para lanzar su versión Type R, parece que no sucederá el odio con su sucesor. Y es que, ya ha presentado en París un concepto de la décima generación del modelo. Por ahora, se desconoce un detalle sobre su mecánica, aunque podría equipar una evolución del propulsor turbo de 310 caballos del modelo actual. Como es habitual el Dr. Type R, llama la atención por su agresiva estética y por su prominente alerón trasero. Además, en la trasera hay una doble salida de escape integrada en el difusor, triple salida de escape integrada en el difusor, y el aspecto es impresionante. En esta ocasión estamos delante del nuevo Hyundai i30, un modelo que se pondrá a la venta en febrero de 2017 y que cambia notablemente de aspecto respecto a su antecesor. Y es que este compacto ahora es más afilado, más largo, más bajito. De inicio, su programa mecánica se compondrá por propulsores 1.6 diésel de 95, 110 y 136 caballos, mientras que en gasolina recurrirá a una mecánica 1.4 atmosférica de 100 caballos, un novedoso propulsor 1.0 turbo de 120 caballos y una mecánica 1.4 turbo de 140 caballos. Se espera que en su versión familiar aparezca en 2018. Gracias a renovados toda su gama Logan y Sandero, los principales cambios afectan al diseño del frontal, como podemos ver en la calandra, los faros, que ahora pueden incorporar luz diurna por leds, y los paragolpes. A medida que avanzamos hacia atrás, descubrimos unos nuevos grupos ópticos rediseñados. Mientras que en el apartado mecánico, las principales novedades son la incorporación de un nuevo motor 1.0 gasolina de 75 caballos. Por su parte, el interior recibe pequeñas modificaciones. Por ejemplo, ahora los mandos de reserva no están enuteados en las puertas. Gracias. 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 Gracias.